No vale pucho No vale pucho A Wibis dijo mi compadro ¿Vale pasa algo bonito? Yo soy C De esta manera chale compadre De esta manera vengo Vengo a buscar a mi parte Porque siempre he sido el dueño La otra que yo quería Siempre fui un otro dueño Para mi mi corazón Si se solo me quita sueño Dale Luego regreso la bata Salí con tierra Cocho te cargas una careta Y yo le cerro las manos Para que no tu mamá No 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 No